¿Qué es el circuito nacional de Deporte y Recreación? Argentina Corre es un circuito nacional de Deporte y Recreación. Salta es su capítulo número sexto. La idea es localizar acá en esta hermosa ciudad de Salta, esta provincia tan maravillosa, nuestro evento que consta de una parte deportiva importante, que es un circuito de medio maratón, 21, 10 y 5 kilómetros, y completarlo con una actuación de Miranda que viene como banda central de nuestro evento artístico, combinado con bandas locales y un desfile de modelos muy importante que vienen chicas de Buenos Aires y chicas acá de Salta. Así que creo que vamos a armar un lindo combo para que los salteños se puedan divertir haciendo deporte o viendo un espectáculo. Generalmente, ¿cuántas personas esperan que participen del evento? En cuanto a la competencia deportiva, calculamos que Salta puede reunir 2.000 competidores, eso es lo que estamos, como las inclusiones abiertas todavía no se han cerrado, y en lo que se refiere al show, creo que se va a llenar el campo de la cruz, así que en eso vamos a hablar de miles de personas. ¿Con esto se busca promocionar más el turismo a nivel nacional? A pesar de que Salta ya cuenta con una capacidad de turismo importante. Siempre lo que se haga es poco comparado con lo que tiene esta provincia tan linda, todo lo que se ha hecho es muy bueno, pero creo que Salta tiene todavía para mostrar, y creo que nuestra herramienta es muy importante, porque se trata de mostrar Salta desde el deporte, que creo que es una forma, creemos que es una forma importante de generar el movimiento turístico. Hoy es el running, el turismo a través del running es un fenómeno mundial. Hay eventos en todos lados del mundo donde la gente se traslada a hacer deporte y recreación, y esto es lo que estamos haciendo con Argentina Corre. ¿Cuáles son las expectativas por parte de los organizadores que tienen en cuenta que solamente faltan minutos para este gran evento? Estamos ansiosos porque queremos mostrarle a Salta que esto es posible y que nuestro evento es de la mayor jerarquía, y estamos tranquilos porque sabemos que eso se lo vamos a lograr, así que las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para participar? El corredor se tiene que inscribir, puede ser online o a partir de mañana, el día viernes y sábado vamos a estar en el Campo de la Cruz, habilitando inscripciones en forma directa ahí en el lugar, en lo que llamamos la Expo Maratón, y el evento larga a 5 menos cuarto de la tarde.